Aplausos 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 Porque son los que saben de amor Es saber que al besarme has dejado Un perfume de arcos y un romance de amor Es saber que al besarme has dejado un amor Es saber que al besarme has dejado un amor Es saber que al besarme has dejado un amor Dios me ha dicho que ropa en mi pecho Con locura en amor Es saber que al besarme has dejado un perfume de arcos Un romance de amor Es saber que al besarme Es saber que al besarme has dejado un amor Es saber que al besarme has dejado un amor Es saber que al besarme has dejado un amor Es saber que al besarme has dejado un amor ¡Gracias!